Las velocidades de viento que se han mantenido moderadas hasta este momento no superarán la velocidad de 15 millas por hora. El día de mañana jueves el cielo mayormente despejado, alcanzando una máxima de 71 grados, aumenta ligeramente la temperatura para el día de mañana, mínima de 47 con una velocidad moderada a fuerte entre los 35 y 40 millas por hora, con ráfagas ocasionales que superarán incluso los 50, 55 millas por hora. Al igual que en Ciudad Juárez, este próximo viernes esperan vientos demasiado fuertes para que usted en casita lo tome por favor a consideración, tome sus precauciones. Y este próximo sábado el cielo se encontrará mayormente despejado, la temperatura se mantendrá similar a la del viernes, 61 grados máxima, 41 grados mínima, con velocidad de viento afortunadamente que irá en un descenso, alcanzando únicamente 25 millas por hora. Esas son las condiciones climatológicas que nos esperan para los próximos tres días aquí en la frontera, tanto en Ciudad Juárez como en El Paso, Texas. Ya sabe, este próximo viernes nos espera un viernes alarmante para que usted lo considere, principalmente si tenía pensado realizar actividades al aire libre. Bueno, pues piénselo dos veces porque de verdad que la velocidad del viento se encontrará bastante fuerte. Hasta aquí el informe del clima, muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Tania Estrada, antes de eso, muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Tania Estrada, no le cambie, continúe muy bien informado.